¿Cansado? Sí, no, no Welcome to this thing for me Nooo, que unva el oto Nooo, tengo la secret Tengo la 67 ¿Seguís entrenando en la bicicleta? O sea, obvio Me encanta Claro Qué lindo que estás Por la tío Qué pintone No puedo dejar de mirar tu presencia No, la verdad es que no he sorprendido Qué pinta, mole, mole, señores Nos tenemos que ir, Fabio, mole No tenemos más tiempo Quiero saludar, por supuesto, a Sílvia Sonia Arche Que muchas gracias, Sílvia El saludo y las gracias por estar Cape foi La gran Janina Colomé Y por supuesto El único, mi amigo, mi hermano El gran Fabio La Mole Mole Le mandamos un saludo muy grande también A Romina Propato desde Buenos Aires Va a estar haciendo el jurado esta semana Víganse a internet Le vamos a mandar los videos Y va a mandar las devoluciones Por supuesto ya para el próximo programa Si Dios quiere y nada raro nos sucede La vamos a tener con nosotros aquí en el Luxor Gracias a ustedes por la compañía Nos vemos esta noche después de Mirta Por esta pantalla en el Show del Caos Y por supuesto nos reencontramos aquí En este maravilloso programa Seguimos haciendo historia En la pantalla del 12 En la tele cordobesa Baila Córdoba en la televisión Una provincia vibrando al ritmo De los mejores bailarines De todo Córdoba Gracias por estar Hasta el próximo sábado Si ven un pájaro grande Lo agarra, chao ¡Suscríbete al canal!